Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org Veréis, hoy vamos a analizar un misterio que tiene nuevos datos y que hace referencia a lo que mostraron hace unos cuantos años sobre el interior de la gran pirámide. No sé si recordáis como un grupo de científicos llamado Scam Pyramids utilizaron el rebote de las partículas llamadas muones, partículas de radiación cósmica, para intentar descubrir si dentro de la gran pirámide existía algún tipo de cámara secreta, alguna cámara que no había sido descubierta. Y ya os digo, desde 2015 al 2017 fue un tema muy muy sonado porque detectaron la cámara más grande que no había sido descubierta aún dentro de la gran pirámide. Una cámara de entre 30 y 40 metros que a día de hoy sorprendentemente no han abierto. Que se sepa. Lo interesante de esta información es que hay nuevos datos. Uno de ellos, mucho más interesante. No solo hay una cámara gigantesca, hay otra en lo más alto de la pirámide. Mirad, ¿veis a la derecha un rectángulo de color rojo muy grande? Esa es la primera de las cámaras que habían detectado hacia el 2015 al 2017. Una cámara, ya os digo, quizás es la más grande de toda la gran pirámide. Y quizás guarda los mayores secretos de la pirámide. Porque, como muchos sabéis, jamás se encontró a Keops dentro. Ningún faraón, extrañamente. Por eso es de vital importancia abrir esta cámara y descubrir los secretos. Pero ¿por qué no lo han hecho? Luego hablaremos un poco más de esto. Fijaos también, arriba del todo. Esa cámara es similar en tamaño a la cámara del rey. Es decir, es bastante grande. De ella no se conocía apenas información. Y ahora, gracias a el nuevo equipo de muones, Los nuevos ordenadores y tecnología han podido confirmar y definir de una forma más exacta Estas cámaras secretas de la gran pirámide. A la izquierda, en amarillo, vemos cómo han podido descubrirlas de una forma un poco más efectiva. ¿Cómo funciona esto? Los muones son partículas de radiación cósmica que chocan segundo a segundo con toda la materia del planeta. Vienen del espacio y no se atraviesan. Pero claro, cuando atraviesan la piedra de la gran pirámide, los bloques, generan una densidad diferente a cuando atraviesan el vacío. Así es como detectan las cámaras secretas con estos equipos de tecnología tan moderna. La diferencia entre densidades. Ahora bien, hay que hablar también, o incidir un poco más, en por qué no han seguido investigando aquí en cuanto a abrirlo. Sí que tienen el permiso de Egipto para investigar, pero no para entrar dentro. Están buscando nueva financiación y gracias a, con el paso de los años, han podido mejorar los equipos y detectar esta segunda cámara secreta en lo más alto de la cúspide. Antes de continuar, quiero enseñaros, en primer lugar, algo que yo he conseguido importante. Y es ver los muones en tiempo real. En uno de mis viajes a Escocia, decidí entrar en un museo de Edimburgo. El Museo de Ciencias y Biología. Y allí encontré una máquina de muones que nos mostraba en tiempo real el choque de los muones de estas partículas. Vamos a verlo para entender un poco más cómo funciona. En el viaje tuvimos tiempo de adentrarnos en los misterios del Museo de Arqueología, Ciencia y Tecnología de Edimburgo. Allí había muchas cosas. Estaba centrado en una parte muy amplia. En ciencia y biología prehistórica. Había muchos fósiles. Pero también encontramos aparatos de lo más extraños. Sobre todo una máquina que tenía la capacidad de detectar muones en tiempo real. Ya sabéis, partículas de radiación que vienen del espacio y chocan contra toda la materia segundo a segundo. Mirad, esto es la llamada cámara nube o cámara de nubes. Recibe ese nombre porque si miramos a través del cristal, a veces aparecen unas marcas de color blanco. ¿Vale? A ver si tenemos suerte y aparecen. Esas marcas de color blanco, wow, son muones, partículas que nos atraviesan, atraviesan la materia y esta máquina es capaz de captar. Son muones que tenemos ahora mismo aquí dentro de esta máquina. Es bastante interesante como la ciencia puede y permite mostrarnos lo invisible. Bueno, yo es que me emociono con cualquier cosa y veía a los muones ahí saltar. Y me exalto yo también. Pero ya os digo, lo interesante de este asunto es ver que esta tecnología se está usando desde hace muchos años. Pero parece que no avanza más allá de perfilar lo que se sabe. Que esa cámara existe. Ahora también os quiero, para rematar un poco, enseñaros esto. Recordáis que yo hice un viaje a Egipto hacia el 2019. Un viaje donde me adentré a la cámara del caos. Una cámara que está debajo de la gran pirámide. Y ahí es donde colocan estos ordenadores. Que son ordenadores y la tecnología de ScanPyramids para poder detectar esas cámaras secretas con los muones. Pues aquí estuve yo frente a uno de estos ordenadores que ya os digo, ahora lo han modernizado y lo han cambiado. También quiero poner aquí la investigación de ahora, la actual, la nueva. De hecho, tiene fecha de febrero 17. A ver si lo puedo hacer un poquito más grande. Febrero 17. Aquí básicamente nos dicen lo que os estaba comentando. Que han detectado las cámaras secretas, la de arriba. También han detectado, fijaos en esto, que esto no me lo quiero saltar. Estas anomalías. Puede ser cualquier cosa. Pero han detectado estas anomalías en forma realmente muy estructural. Obviamente no son círculos. Los muones aquí están dibujando un cuadrado inmenso. Pero esto aún está por determinar. Esto es información que se está analizando aún. A ver, aquí había un poquito más. Recuerdo que aquí había algo más. Mirad. Un poquito más de esto. Pero esto por ahora aún no se sabe nada. Solo dice que los muones aquí están reaccionando. En cuanto a cavidades. Lo que sí que han detectado bien es las imágenes que os estaba poniendo antes. Sobre la cámara de arriba confirmada nueva. Y la gigantesca que aún no han abierto. Y es que eso, insisto mucho en esa cuestión. Porque no me entra en la cabeza como no han avanzado. O no nos han dicho que han avanzado. Recordemos que Egipto está plagado de pictogramas, geoglíficos. Pero la gran pirámide no tiene ni uno solo. Está vacía de todo símbolo. Hay tres realmente. Uno en la cámara del caos. Una serpiente de piedra. Otro fuera de la gran pirámide. En la entrada principal verdadera. Que también es un misterio. No se sabe de dónde ha salido ese símbolo. Porque no corresponde con nada de Egipto. Y otro en la cámara de descarga. Arriba del todo. Pero fue un fraude demostrado por el coronel Weiss. Que escribió encima mal esos geoglíficos. Era un cartucho que hacía referencia al nombre de Keops. Y por eso le dieron el nombre. Porque de Keops no se sabe nada. ¿Dónde está? Jufu. Pero bueno. Ese es el misterio que tenemos por ahora. Algunos avances. Pero la extrañeza. De no abrir los secretos. De hecho no sé si recordáis que a raíz de Scampiramids. De haber descubierto la cámara esta vacía tan grande. Encontraron unos textos egipcios antiguos. Que hacían referencia a un trono de hierro. Oculto en la cámara más grande de la Gran Pirámide. Además parecía que todo apuntaba a que dentro de esa oquedad. Hay un trono de hierro. Pero no un hierro normal. Un hierro de un meteorito. Que cayó de las estrellas. Y esto es una constante. El propio Tutankamón tenía una daga hecha de hierro meteórico. Para ellos era un regalo de los dioses. Un objeto sagrado. Y fabricar esa daga para Tutankamón y otras cosas. Era un honor máximo hacia los dioses. Pero un trono de hierro. Hicimos un vídeo al respecto. Un trono de hierro nos puede suscitar muchas teorías. Y algunas bastante extravagantes. Pero bueno lo vamos a dejar aquí. La nueva información es que se ha definido mucho mejor. Esa gran cámara. Esa gran galería. No se ha podido abrir. Han detectado una nueva allá arriba. Y seguiremos esperando a ver qué pasa. Yo tengo que ir a Egipto en septiembre de este 2022. Por cierto si queréis apuntaros. Aún estáis a tiempo. Hay pocas plazas ya. Pero si queréis venir conmigo al viaje. Podéis hacerlo aún. Pero ya os digo que hay pocas plazas. Y en fin aquí acabamos hoy. Espero que haya sido de vuestro agrado esta información. Y continuaremos en este caso esperando. Pero mientras investigando este gran tema. Que creo que es uno de los más importantes. Porque ahí tienen que estar los secretos de la gran pirámide. Que todavía sigue siendo una incógnita de cómo se construyó. Y para qué propósito. Lo que sí que hay es una gran censura. Y lo vemos con el tiempo. En fin amigos. Os mando un cálido abrazo. Y nos volveremos a ver en otro vídeo. Llegamos al final del programa. Puedes seguirme en mis otros dos canales. Donde también subo información sobre misterios y enigmas. A su vez también puedes seguirme en las redes sociales. Donde actualizo cada día su contenido. Que las estrellas guíen vuestro camino. Hasta pronto amigos.